Hola, en esta ocasión crearemos este formulario moderno y plano, sin borde y sin la barra de título estándar de Windows. Sin embargo, conservando y reimplementando toda la funcionalidad y comportamiento de una ventana estándar. Por ejemplo, arrastrar el formulario y la función AeroSnap Windows, que permite acoplar y organizar ventanas, ya sea arrastrando el formulario a los bordes del escritorio o usando el teclado. Por otro lado, volver a implementar la función de redimensionar el formulario desde los bordes o esquinas del formulario. Agregar los botones de minimizar, maximizar y cerrar. Y finalmente crear un menú deslizante para expandir y contraer el menú. En este comportamiento, cuando el menú se contrae, los íconos se centran y el texto desaparece, y al expandir el menú, los íconos se alinean hacia la izquierda y el texto se vuelve a mostrar. Bueno, hago este tutorial porque varios me pidieron crear un formulario sin bordes y manteniendo los comportamientos de una ventana estándar de Windows. En vídeos anteriores ya se hizo este tipo de tutoriales, por ello te recomiendo verlos para entender y extender las funciones de este formulario, ya que esta vez no crearé una función para abrir los formularios secundarios dentro del formulario principal, ni cómo descargar y usar los íconos de Fontauas o crear menús desplegables. Dejaré todos los enlaces de ayuda en la descripción del vídeo. Bien, dicho todo esto comencemos con el tutorial. Aquí ya tengo un proyecto creado en Windows Forms y C Sharp con .NET Framework 4.5, puedes usar versiones inferiores o superiores de .NET Framework. Bueno, primeramente empezaremos a diseñar el formulario, para ello agregamos paneles para el menú lateral, la barra de título y el escritorio del formulario, esto es todo igual como se hizo en los tutoriales anteriores, por lo que no explicaré los detalles de los controles y las propiedades. ¡Gracias! 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 Para los botones del menú y la caja de control, usaré el control icon botón de la librería de Fontauason.sharp, puedes descargar el paquete desde Nougat, si necesitas ayuda sobre cómo descargar y usar la biblioteca, colocaré el enlace del video tutorial en la descripción del video, o simplemente puedes usar el botón estándar de Windows. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas dos propiedades se complementan uno al otro. Métodos externos nativos. Que se encuentra en la librería USER32 del sistema operativo. Para importar esta librería es necesario referenciar a los servicios de interoperabilidad. Una vez hecho lo anterior, vamos al diseño del formulario, seleccionamos el panel de barra de título, en la caja de propiedades, seleccionamos la pestaña de eventos, buscamos el evento mouse down, y hacemos doble clic para suscribir el evento. Aquí invocamos los dos métodos anteriores. Y de esta manera podemos arrastrar el formulario desde la barra de título personalizada. Bueno, ahora quitaremos la barra de título estándar y el borde del formulario, sin embargo manteniendo la función de AeroSnap y la función de minimizar el formulario desde la barra de tareas. Para que esto sea posible debemos interceptar el mensaje CalcSize en los procesos de mensajes de ventanas en el sistema operativo. El valor de este mensaje es 0x83, tiene dos parámetros, los valores de retorno. Este mensaje se envía cuando se debe calcular el tamaño y la posición del área de cliente de una ventana, y aquí está el truco. Cuando WParam es verdadero y devolver 0 sin procesar los parámetros del mensaje hará que el área del cliente cambie de tamaño al tamaño de la ventana, incluido el marco de la ventana. Además esto eliminará el marco y los elementos de título de la ventana, dejando solo el área del cliente mostrada. Me parece que esto funciona desde Windows XP, sin embargo, funciona de maravilla en Windows 7, 8 y 10. Bien, para interceptar el mensaje, debemos de anular la función WindowProc, esta documentación es para C++, pero también es posible hacerlo en C Sharp y Visual Basic. Entonces, anularemos el método WindowProc para interceptar el mensaje CalcSize. Declaramos una constante de tipo entero para el valor del mensaje, puedes colocar el nombre que quieras. Agregamos una condición, si el mensaje de la ventana es CalcSize, aquí podemos aprovechar para añadir otra condición para determinar si el parámetro de 16 bits es verdadero. Entonces, anulamos otra condición, y si el parámetro de 16 bits es verdadero, para este caso, convertimos el valor a un número entero, recuerda que verdadero es 1 y falso es 0. Bueno, cuando el mensaje sea CalcularTamaño y el parámetro W es verdadero, simplemente colocamos la declaración Return para interrumpir el proceso del mensaje y no crear la barra de título estándar del formulario. Muy bien, probemos el formulario. Funciona correctamente, se eliminó la barra de título estándar y el borde, pero se mantiene la función AeroSnap. Olvidé anclar los botones de control hacia el lado derecho, lo solucionaré más adelante. Bueno, esto funciona sin problemas en múltiples monitores y resoluciones de pantalla, o la ubicación de la barra de tareas. El formulario se acopla correctamente en el área de trabajo del escritorio. Muy bien, para que los controles del formulario se adapten automáticamente al cambiar el tamaño del formulario, tenemos dos opciones, establecer la propiedad o co-anshore del control según corresponda. Genial, la función Snap Windows está trabajando correctamente, sin embargo, al maximizar el formulario, este se sale un poco de los límites en la parte superior, izquierda y derecha, por lo que no se visualiza completamente el formulario. Esto se debe a que al eliminar el estilo de borde estándar, el formulario aún conserva el tamaño original con los bordes y la barra de título, por lo que el área de cliente del formulario será mucho más grande de lo normal. Solucionar este inconveniente es realmente complicado, sin embargo, como es de costumbre, les enseñaré una solución bastante sencilla, seleccionamos el formulario, y suscribimos el evento Redimensionar. En este método de evento, llamaremos un método, por ejemplo ajustar formulario, y generamos el método. Bueno, en este método de ajustar formulario, creamos una selección de casos para el estado de ventana. Si el estado de ventana del formulario está maximizado, simplemente añadimos un relleno de 8 en la parte izquierda, arriba y derecha. Y si el estado de ventana del formulario es normal, volvemos a establecer el tamaño del borde como relleno. Agregamos una condición limitador, para que el relleno se aplique sólo una vez, ya que caso contrario, se ejecutará cada vez que el tamaño o ubicación del formulario cambie. Muy bien, el formulario se adapta correctamente en los límites del área de trabajo del escritorio. Bien, ahora volvemos a implementar las funciones del botón de minimizar, maximizar y cerrar. ¡Gracias! 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 Como se trata de un formulario principal, el botón cerrar debería cerrar completamente toda la aplicación. Funciona correctamente, sin embargo, veo que el tamaño del formulario cambia poco a poco en cada comportamiento del botón restaurar y minimizar. Dejaré una solución en el código fuente que se publica en el sitio web del canal. Muy bien, ahora crearemos la función de contraer y expandir el menú lateral al presionar el botón de menú, pero antes de hacerlo, debemos de establecer y almacenar el texto de cada botón en una variable, para así poder eliminar y recuperar el texto en cada deslizamiento. Para que eso sea posible, usaremos la propiedad etiqueta del botón, entonces establecemos y guardamos el texto del botón en la propiedad etiqueta. Una vez terminando de guardar el texto del botón, suscribimos el evento clic del botón de menú. En este método de evento, invocaremos un método, por ejemplo, contraer menú. Agregamos una condición, si el ancho del panel menú es mayor a 200, contraemos el menú, entonces cambiamos el ancho del panel menú a 100, escondemos el logo, ya que no hay espacio en un menú contraído, acoplamos el botón de menú en la parte superior, y finalmente creamos un bucle en los controles del panel menú solamente para obtener los controles de tipo botón. Entonces, en los botones del menú, eliminamos el texto del botón, alineamos el icono del botón en el centro, y quitamos el relleno. Bien, caso contrario que no se cumpla la condición, volvemos a expandir el menú, aquí simplemente revertimos los cambios anteriores, establecemos el ancho del panel menú, volvemos a mostrar el logo, quitar el acople del botón de menú. Volvemos a establecer el texto del botón, para ello recuperar el texto de la propiedad etiqueta, recuerda que el texto del botón lo guardamos en la propiedad etiqueta del botón. De la misma manera, volvemos a establecer un relleno de 10 hacia el lado derecho. También agregamos un relleno entre el icono y el texto, para eso simplemente concatenamos tres espacios en blanco antes del texto del botón. Muy bien, eso es todo, opcionalmente iniciamos el formulario con el menú contraído. Al contraer el menú, el texto se remueve correctamente y los iconos se centran, sin embargo, al expandir no se alinea hacia la izquierda. Bueno, olvidé restablecer el alineado del icono hacia la izquierda. Muy bien, el menú deslizante está trabajando correctamente. Ahora volvemos a implementar la función de redimensionar el formulario desde los bordes o esquinas del formulario, ya que por ahora no es posible de hacerlo. Bueno, el video ya tiene una larga duración, así que para no hacerlo más largo, aquí tengo el código todo comentado, para hacer un formulario redimensionable, debemos de interceptar el mensaje y testen los procesos de mensajes de la ventana. Dejaré todo el código de este tutorial en el sitio web del canal, así que no te preocupes por escribir estos códigos, pero te recomiendo leer los comentarios para entender la función de cada línea de código. ¡Gracias! 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 Tengo un error al arrastrar el formulario, Bueno, también reemplacé inconscientemente el nombre de estos métodos en la acción anterior. Este método externo es muy sensible a las mayúsculas y minúsculas, por lo que debe estar correctamente escrito, este mismo error le pasó a un suscriptor que solicitó mi ayuda. A veces los errores son tan simples que no nos damos cuenta por ese motivo. Muy bien, el redimensionamiento del formulario desde los bordes y esquinas funciona correctamente, bueno eso es todo en este tutorial, puedes seguir agregando más funciones y estilos de apariencia, por ejemplo agregar un menú desplegable multinivel, este es un control personalizado que se creó en un video anterior junto a otros controles personalizados, dejaré el enlace del tutorial en la descripción del video, o puedes descargar estos controles desde los paquetes de Nougat, pero te recomiendo crearlo y modificarlo a tu manera. Espero que les haya gustado y servido en algo, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.